¿Qué has hecho para no pagar en un restaurante? A ver, tenemos a Jorjito, ese es mi George. No, pues yo tengo apenas el sábado tengo un compa que fuimos allá a comer los mariscos y se llevó una greña de su vieja. ¡No! Sí, se la enrolló en el dedo como un anillo. Ajá. Acá el compa ordenando callo de hacha, de lo más caro el compa. No, pues llenó a este compa una billetud ahora. Y que empezamos a comer y como a medias se desarrolló la greña, la echó allí la comida y se la regalaron. ¿Cuánto más o menos se ahorró? No, pues era una langosta y callo de hacha. Su huila era como unos 100 barros. De algún tema se la regalaron. Se la regalaron. ¡Qué gacho, güey! Y hasta perdón te pide, ¿no? I'm sorry, sorry. Fíjate, es gente... Le regalamos el postre. Es gente lacra, güey. Es gente lacra. Una vez la echó allí y dijo, ¡Ey, mesero! ¡Hay una mosca en la sopa! Y el mesero dijo, ¡Ah, entonces ya se comió una porque yo vi dos! ¡Para que se le quite la verdad!